... 1939 fue un gran año para el cine, una cosecha que dio obras como Lo que el viento se llevó, Caballero sin espada, El mago de hoz, Ninochka o La diligencia. Y también la película que vamos a ver hoy, Juárez, una obra excelente que tuvo la desgracia de pertenecer a este deslumbrante año quedando sepultada en la memoria del espectador entre tanto título mítico. Hoy la rescatamos para que vuelvan a comprobar el estado de gracia en el que se encontraba el cine norteamericano en ese año mágico para el celuloide y que tantos buenos momentos nos sigue dando a los amantes del séptimo arte. ¡Suscríbete al canal! La película que vamos a ver a continuación va a dar para mucho, entre otras cosas incluso vamos a poder establecer un debate entre los que prefieren república y monarquía, pero no, no se asusten porque no estamos en una tertulia política ni ellos creo que van a crear un partido, los colaboradores, ¿no? Ahora que está tan de moda, ¿no? Yo sí, el mío propio. Tú sí, el tuyo propio, contigo solo, claro. Como Nicolás, el pequeño digo, no el grande. Les voy a presentar ya a los tertulianos que se encuentran hoy con nosotros. Prometedme que no os pasáis a la política, ¿no? No. No, os quedáis en el cine. Somos apolíticos y amorales. Vamos a intentar hablar de cine. Alberto, sí, ¿no? En el cine, nos quedamos en el cine mejor. Vamos a hacer cine. Hablar de cine. Alberto Carpintero, director de cine, me parece muy bien que te quedes en el cine. Yo prefiero que se centre el debate en el cine porque para eso hay otras secciones en la televisión de política. Bueno, creo que es de la misma opinión David Paráje, cionista y editor. Pues sí, sí, sí. Por un momento creo que nos quedamos con el cine, aunque bueno, tampoco es necesario disociarlo tanto, ¿no? La política en realidad lo empapa todo y de vez en cuando está bien cuando se introduce en el cine. Lo que falta es más cine dentro de la política. Que se lo digan a Schwarzenegger. Y además aquí tenemos política en estado puro, drama. Esto es un drama. Drama ambas, es lo que tenemos en esta película. Santiago de Lucas. Soy yo. Realizador, eres tú. Y guionista. Pues sí, sí, sí. Estoy muy contento de estar aquí, una vez más. En esta maravillosa ficción. Y una vez más, como es habitual, os voy a pedir que recomendéis la peli Juárez. Alberto. Pues vamos a ver una película histórica, bastante antigua, 1939. Y básicamente es una película dramática. Entonces, por lo menos para conocer un poco la historia de México. Y no sé hasta qué punto es fiel, pero vamos, intentaron por lo menos documentarse. Es bastante fiel. Es bastante fiel, pues mejor entonces. Y sobre todo es eso, para conocer un poco de historia y ver buenos actores actuando y una organización fluida. Y nada, disfrutar de una película clásica 100%. ¿David? Pues esta película realmente, ves los títulos de crédito y es apagullante, ¿no? Porque el director es William Dieterle. Los actores son muy buenos, está Beth Davis, Paul Mooney, el productor es Halby Wallis, que era uno de los grandes productores de la época, ¿no? Van a ver, los espectadores van a ver una gran superproducción con muchos medios. Bueno, y detrás está Jack Warner. También. La Warner Bros. Está John Huston en el guión. En fin, hay una buena galería de nombres importantes ahí. Y creo que la película, aunque luego ya hablaremos de lo que nos gusta más y lo que nos gusta menos, pero desde luego merece mucho la pena verse, sobre todo porque me imagino que esta película, lógicamente, en su época no se estrenó en España, por razones también ahora que van a ver los espectadores. Así que, bueno, es un buen momento para recuperarla porque sospecho que ahora no goza de demasiada fama y creo que es una buena oportunidad para verla. Santiago. Bueno, pues mira, yo, esta película me gusta por el idealismo de un personaje que vamos a ver dentro, que pobrecico mío, madre mía, no se merece. No adelantes nada, porque quien conozca la historia, pues bueno. Bueno, lo que lo conozca, de todos modos, es una película que aunque vosotros decís que intentaron ser objetivos a la historia, yo pienso que, bueno. A ver, objetivos con la historia nunca se puede ser. Y más si la hace Estados Unidos, en este caso. Bueno, el haga quien la haga. Bueno, es una película parcial, pero que hay que verla porque creo que es una película histórica, como bien ha dicho Alberto, vamos a aprender algo, lo vamos a pasar bien, es muy dramática, está bien hecha, todos estos nombres que señala David. Bueno, pues no se pierdan Juárez porque es una película del año 1939, probablemente el mejor año del cine. Hasta ahora. Bienvenidos de nuevo al Callejón de las Maravillas. Acabamos de ver Juárez, una película del año 1939, dirigida por William Dieterle y protagonizada, entre otros, por Paul Mooney y Beth Davies. Una película, hemos recalcado al principio lo del año 39, yo he dicho antes de que la viéramos que probablemente era el mejor año cinematográfico de la historia, voy a dar unas cuantas razones. El mago de Oz, Lo que el viento se llevó, La diligencia, Gungadín, Tú y yo, Las cuatro pulumas, Boyés, Amarga Victoria y así podríamos seguir, Esmeralda la cíngara, Caballero sin espada. Es que no sabías el fin de semana qué película irá a ver, si es que no, claro, ¿qué pasa? Que Juárez es una gran película, pero tuvo la suerte o la desgracia que se estrenó en este año. Entonces, pues bueno, en los premios Óscar estuvo nominada al mejor actor, el secundario Brian Aerno, Similiano, tuvo otra nominación más, pero, claro, Lo que el viento se llevó, pues eso, se los llevó casi todos los Óscar. Sí, por eso creo que es una película que no ha sido demasiado conocida, a pesar del esfuerzo de producción que hicieron y de los nombres que están detrás, aquí en España lógicamente no puedo serlo de ninguna manera, ¿no? Pero, de todos modos, yo creo que, por lo menos para mí, que este aspecto de la historia es bastante desconocido, es como una especie de ventana abierta al pasado, ¿no? Y es interesante, sobre todo, el acercamiento a este personaje. Es verdad que yo creo que la película es bastante respetuosa con la historia, en el sentido de que no llega a tomar partido, ni por un personaje ni por otro, sino que, de alguna manera, los dos, teniendo actitudes contrapuestas, pues salen bien parados, ¿no? Está muy equilibrado. Bueno, Maximilian no es que se haga bien parado, pero... No, hombre, quiero decir que no se le hace... No, pero para el espectador empatizas con... No, no, ah, vale, vale. Entonces, claro. La construcción del personaje ya. Hombre, le ponen, posiblemente le ponen el idealismo del emperador, no sé si fue tal... A ver, esta película está muy bien documentada, ¿eh? Sí. El único del que se ríen directamente y sin ningún tipo de trabas es de Napoleón III, ¿no? Que sale como un fantoche. El resto son un poco personajes movidos por las circunstancias, e incluso puedes llegar a entenderlo, o sea, bastantes de ellos. A mí me da pena, no sé, al final de la película no sé qué opináis vosotros. Es una película histórica, entonces no sé por qué cambiar la historia, fue así. Pero es una pena que Juárez no se entreviste en ningún momento con Maximiliano. ¿Se hubiera cambiado de opinión? Bueno, que hubieran tenido un encuentro, que hubieran podido negociar. Es que no, en ningún momento se encuentran... A los espectadores nos quedamos con las ganas, ¿no? De ese momento, esa escena. Buscas ese momento hit. Tienen más puntos en común que en desacuerdo los dos personajes. El espíritu de los dos personajes tiene más convergencias que divergencias. Absolutamente. Eso lo expresa John Garfield, ¿no? Sí, el personaje de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, sí, que es un poco de repente... El personaje de Porfirio Díaz entre los dos, el que ve esa... Semejanza. Esa semejanza, sí. La ven, pero el problema es que hay muchos intermediarios de por medio. Como pasa en el... En la política y en la vida en general. En el mercado, sin ir más lejos, ¿no? Sí, hombre, los ellos tienen una comunicación directa y sin subterfugio. O sea, que hay demasiados entre medias. Están separados por dos bandos. Sí, porque incluso hay momentos... Y por muchos intereses de terceros. Y por una palabra, democracia. Imagínate. No es nada. Tal vez si hubieran hablado... Exacto, es cierto. La democracia, eso es lo importante. Y el mensaje se lo traslada bien. O sea, se lo lleva bien Porfirio. Se lo dice tal cual, lo que pensaba. Pero no, democracia es la... Es la separación entre las dos personas que es la clave. No es una palabra, es un mundo. Sí. Pero a mí me gusta que Dieterle en ese sentido deja un poco al espectador que sea él el que tome partido, ¿no? Seamos nosotros, quiero decir. Sí. O sea, que no... El pueblo. Sí, el pueblo llano, los espectadores, el populacho. Que no... Deja un poco al designio del populacho que tomemos partido o que, bueno, elijamos nosotros quién es el bueno, quién es el malo, si es que los hay. Este tipo de películas sí que suelen tomar partido, ¿no? Y más viniendo de... Hombre, esta gente Dieterle, Houston, eran gente un poco que representaba también el ala más liberal de Hollywood, ¿no? John Garfield. Claro. O sea, era gente muy comprometida. De hecho, tanto John Garfield como... Sobre todo John Garfield lo sufrió más. Sí. La caza de brujas por McCarthy casi no volvió a rodar después de... También es verdad que murió muy joven, con 39 años, pero no volvió a rodar prácticamente nada. Fue defenestrado. Fue defenestrado. Porque se negó a delatar a gente que él sabía que era del Partido Comunista o que simpatizaba con el Partido Comunista norteamericano. Y Dieterle también era sospechoso y no... De hecho, volvió a Alemania. Bueno, ya pasaron mucho tiempo porque es verdad que Dieterle tuvo una carrera larguísima, ¿no? Y hizo todo tipo de películas muy interesantes. Sí, pero a partir de los 50 tampoco hizo demasiadas. Sí, además tuvo que trabajar fuera, este tipo de cosas. También es verdad que la situación ya en Alemania había cambiado, en Italia también. Entonces, bueno, también le dio un poco... Fue una trayectoria de ida y vuelta, por así decirlo. Yo no sé, me van a perdonar, pero no he conseguido el dato de cuándo se estrenó esta película en España. Yo pudo que se llegase a estrenar. Hay una parte que está doblada... Creo que estáis estrenado. Lo hemos estrenado y nosotros no aquí en el callejón. Hay una parte que se ve claramente que está doblada por otros actores al español y es cuando hablan de la sucesión, de quién va a suceder... Yo era muy serio. Palabras mayores. ...quién va a suceder al emperador. Yo no sé por qué... Podemos sospechar algo, por qué doblaron eso. Es un símbolo de entes de que a lo mejor sí que se llegó a estrenar. Claro, y estaba todavía franco y eso de la sucesión era un poco... Aunque parece extraño que se estrenara hablando de la democracia y... Sí, pero a lo mejor lo que pasaba también un poco los censores españoles, como la mayoría de censores universales, al final son bastante zoquetes. Entonces yo creo que a este tipo de rebeliones les parecían un poco exóticas. Como que bueno, estas son cosas que suceden al otro lado del Atlántico. Sí, en México. Claro. Tienes el tonto... Como si no nos tocara nada México. México, ahí es nada, ¿eh? Pero es verdad que la película, siendo de la época que es, toca temas candentes, ¿no? Porque estamos acostumbrados... Hombre, 1939. Comienza la Segunda Guerra Mundial. En España acaba la guerra civil y comienza la dictadura. Es un año... Un tanto convulso. Incluso hoy estamos acostumbrados a que los políticos gobiernen muchas veces a golpe de decreto, ¿no? Como en esta película es lo que se plantea, ¿no? Como de repente se coloca a la gente en contra. Y es un poco por esta ley bastante absurda que aprueba el emperador un poco por el calentón del momento, ¿no? Como tristemente pasa todavía hoy. Pero bueno. Todo hace calentones. Sí. La historia avanza a base de calentones. Buena frase. La historia avanza a base de calentones, señora. Señores, bueno. Benito... Tanto Benito Juárez como Massimiliano de Habsburgo están muy bien caracterizados. Con peinados imposibles. Si ustedes ahora... Vamos a repasar los peinados imposibles, Alberto, por favor. De la historia del cine. Por favor, Alberto. Una revista. Revista de peinados imposibles. Imita, imita Juárez, imita Juárez. El peinado golem. El peinado golem. Más o menos. ¿Qué se parece al golem? Benito Juárez. Sí, sí. Y luego está el peinado de los moños de la princesa Leia del emperador Maxi. Y luego está... También está en los País para viejos, ¿no? Y este peinado imposible. Se han quitado por el munich. Se han puesto a Javier Bardem. A Javier Bardem, ¿no? Tal cual. Es el mismo. Pero bueno. Pero es que si ven las imágenes, los grabados y las fotos que hay de Benito Juárez, es que es clavado a Paul Mooney. Sí, sí. Bueno, al revés, Paul Mooney clavaba... Le dan un poquito de betún al hombre, pero muy bien. Pero un hombre que miraba por su país, no por sí mismo. Simplemente. Pero está bien. Yo tampoco puedo hablar, ¿eh? Yo no estaba ahí. Además, hay un momento en la película que está muy bien, que comparan las figuras físicas de Benito Juárez, el indio, y Maximiliano, el austriaco alto, de pelo dorado, que parece un dios. Temas raciales bastante importantes, ¿eh? Sí. Sí, porque hay este contraste entre estos que vienen de Salzburgo, ¿no? Con ese empaque, ¿no? Y esas... Grandones, que son grandones. Son grandones. Pero, ¿cómo le echan en cara un poco incluso el tema de los indios? ¿Cómo se...? Hay diferentes tipos de mexicanos, ¿no? Chaparras, chaparros, chaparros. Estamos en el año 1850 y... O finales de... No, 1860. 1860, bueno. Bueno, acaba de terminar la guerra de Secesión norteamericana. Hay un metrillo, pero no lo acuerdo exactamente. Sí, creo que es. Cuando instauran el segundo imperio en México, aquí con este hombre de paja, que es Maximiliano Pobre hombre de Salzburgo. Y es verdad que, a ver, la dominación española de México había estado imperando hasta el año 1821, que es cuando se declara la independencia de México. Pero habían estado gobernando los españoles. Entonces, los indios nativos pues eran un poco todavía de segunda categoría. Claro. Entonces, se ve muy bien en la figura de este general, Mejía, que le dice, hombre, cómo... Cómo voy a aceptar yo este honor. Cómo voy a aceptar yo, si no puedo, soy... Indio. Soy indio. Cómo le miran enseguida a los otros, nomás, así por encima del hombro. Cómo diciendo, no... Y ahí la grandeza, ¿no?, de Maximiliano, ella tiene un gesto de... Pues está por encima del bien y del mal. Cuando le dice, es que tú representas al mexicano auténtico, el mexicano de sangre pura, ¿no? ¿Cómo? A los príncipes aztecas, de los príncipes aztecas, o sea... Qué bonito, qué bonito, hombre. Está muy bien. A mí me encanta ese hombre. Qué bien. Si yo tuviera una máquina del tiempo, iría a salvarlo. A los españoles no los dejan muy bien parados, ¿eh? Porque tanto el general, que es más de origen español, que traiciona a Maximiliano, López, creo que se llama, porque el otro es Miramón, que parece francés. Eso es la picaresca española, es la picaresca. Y el vicepresidente de Benito Juárez, que dice, no, yo, por supuesto, soy, toda mi sangre es española. Claro. Y luego también es el que traiciona a Benito Juárez. Sí, es que es muy marrullero. Hombre, algún español bueno hay, ¿eh? Mira lo que está pasando en la colegio. Sí, sí, en la política, en la cúpula, están todos arriba. En el cine americano los dejan siempre. Sí, en el cine americano los dejan mal. Bueno, tampoco hemos hecho ahí cosas maravillosas para que nos recuerden con cariño. Pero también hemos hecho cosas maravillosas. Algunas veces sí, pero en América no mucho, no mucho. Bueno, eso es otro debate. Sí, es verdad. También los ingleses podrían... No, nadie, ni los ingleses, ni los franceses, ni portugueses, ni en África, ni nada. No, refiero, nada. Nada, nada. Bueno, ni los aztecas lo hacían con el resto de tribus indígenas a las que tenían sometidos. Si es que la historia de la humanidad es un desastre. Sí, es un toma y daca. El que tiene el poder, el que más poder tiene es el que doblega a los demás. Totalmente. Comentaré una cosa rápida. Fui a Perú en 2003 y cuando estuve en Cuzco comentaban la conquista, pero al otro lado. Es al otro lado. Ya la otra visión. Y había como una especie de rencor histórico. Y a mí me sorprendió porque yo estoy un poco ajeno. Yo vivo en este mundo de ficción. A mí la política mejor en el cine y en la ficción. Yo para la realidad no la quiero. Y de repente me encuentro con esta visión de que me hablaban a mí como el español, como el imperialista. Has venido aquí. Y yo, oye, pero eso fue hace 500 años. Y me sorprendió enormemente esa sensación. O sea, que no creáis que 500 años nos separan de los acontecimientos. O sea, estamos pegaditos. Cuando son muchas más cosas las que nos unen. Totalmente. A todos los pueblos de América, claro. Estoy completamente convencido de ello. Pero bueno, hay que pasar página y mirar hacia el futuro. Porque aboga a esta película yo creo que es ese mensaje un poco de concordia y de convivencia, claro. Absolutamente. Una película que hemos dicho que está muy bien documentada. Jack Warner contrató a un buen historiador, Hermann Elisauer, que con otros dos historiadores estuvieron recorriendo México para documentarse. Leyeron gran parte de los documentos históricos viajaron a las ciudades en las que había estado Juárez en este periplo casi en semi-exilio. En su carromato. En su carromato. Lleno de cosas. Horror vacui. Por cierto, es muy interesante. Si pueden leer las memorias de Benito Juárez son muy interesantes porque este hombre era un indio. Nació a principios del siglo XIX en lo que ahora es Huasaca y todavía dominaban los españoles en México. Y no hablaba ni siquiera español, pero los abuelos le criaron creo y un tío suyo le obligó a aprender español porque decía que era muy importante para poder ascender socialmente. Él se lo tomó al pie de la letra, pues serían los pocos indios que fue a la universidad. Y un hombre muy brillante, sus memorias son muy buenas. Era, como se ve en la película, un hombre muy reflexivo. Hablaba muy poco, solo hablaba para sentenciar y además cosas muy sensatas. Y es un personaje muy querido en México y en general en toda Latinoamérica. Está muy bien documentada la película. O sea, que vemos aquí a este Paul Mooney, que antes de empezar la película comentábamos que tú concretamente, Alberto, que estaba demasiado en su papel petrio. Por favor, muéstrales tu mirada de Paul Mooney. No puedo. Paul Mooney, vamos a hablar un poquito de Paul Mooney. Paul Mooney. Un gran actor. Bueno, lo comprobamos aquí viendo Scarface, que era un papel impresionante y muy diferente a este, ¿no? Porque si en Scarface era como una especie de volcán en erupción toda la película, aquí está como mucho más contenido. Es como una esfinge. Y desde luego está bien porque con Dieterle tuvo la oportunidad de trabajar varias veces. La tercera vez que trabajaban. Y además recreando personajes históricos, ¿verdad? Epaster. Zola, Emil Zola. Y Emil Zola, y la vida de Emil Zola. Dos personajes históricos. Sí. Fue un poco en lo que se especializaron los dos, trabajando juntos. Pero un actor como de carácter, ¿no? A mí me gusta, me parece incluso moderno. Fíjate, para un poco el tipo de actores de aquella época, porque no era precisamente un galán ni nada por el estilo, pero tenía una fuerza. Era un tipo del estilo de James Cagney, de estos actores que ya los ves y sabes que algo va a pasar, ¿no? Esta película está muy comedido, a pesar de que ahora ya lo podemos decir, o yo lo puedo decir por lo menos. A mí Juárez alabo mucho el esfuerzo de producción que lleva detrás. Pero no me parece una buena película, precisamente porque creo que es un poco... Está una película como... Es demasiado afectada, digamos, ¿no? Creo que le sobra demasiada solemnidad. Le falta un poquito más de realismo, las interpretaciones un poco teatrales. El trabajo de Dieterle me gusta muchísimo, pero creo que la película, el tono, es un poco... No resulta demasiado creíble. Más que bélica o política, es sentimental esta película, ¿no os parece? Es un poco sentimental. A mí me gusta, ¿eh? Y me parece que Dieterle está genial en la dirección. No sé qué os parece aquí Dieterle. Es un director que me encanta y creo que este es uno de sus grandes trabajos. No sé lo que penséis vosotros. Yo creo que es una película impecablemente dirigida, que tiene una puesta en escena espectacular, las composiciones, todo eso. A mí me ha impresionado mucho el personaje de Beth Davis entrando en esa oscuridad, que es una especie de ruptura de tono de toda la película. Bueno, Beth Davis no estamos diciendo nada de ella, tiene una fuerza arrolladora en esta película. Beth Davis, ese también fue su año, el de Beth Davis, ¿eh? Sin duda, sin duda. Hizo muchas películas, yo no sé cómo se las apañó, pero las hizo. Los descansos de una y de otra. Aquí hace un papel muy cortito. Hombre, su gran amor, como ella misma dijo, fue el cine. Eso va a ser muy corto, pero está en el primer rótulo y se aparece ella. Y eso que es un secundario. Es que hiciste la amarga victoria a las vidas privadas de Elizabeth, Essex y la solterona. Agárrate, Isabel. Y trabajaba para la Warner, era la estrella de la Warner, Beth Davis. Sí que tenía un buen pelazo, hablando de pelucas, con el pelo rizado de la reina de Isabel. Aquí está estupenda, cuando va a Eugenia de Montijo. Sí, sí, sí. Hombre, esta transformación es demasiado, este ataque de locura es a lo mejor demasiado repentino, ¿no? Sí, de repente, no se justifica. Eso sucedió, hombre, no se sucedió así tan repentino. Supongo que, claro, la historia no fue tan repentino, claro. Yo como espectador me he quedado un poco de... Es verdad que acabó en un psiquiátrico, Carlota de Austria, la hija del rey de Bélgica, acabó en un psiquiátrico. Sí. Pero, claro, aquí la película te lo tienen que mostrar de una manera más repentina porque no hay tiempo para desarrollar. Pero sí que ha habido tiempo para otras cosas, a lo mejor sí que hay algún detallito, pero es que de repente llega a Francia, monta un lío ahí en la... Eso y luego se va corriendo la oscuridad, como dice Santiago, ese plano de meterse en la locura, que es el momento que se ve más a Dieter. O sea, es el momento más de director. Está documentado que creían que la estaban envenenando y de hecho fue a Roma a ver al Papa y se le veía de las fuentes. Esa imagen de Claude Rains, que de repente parece un diablo con ese juego de luces. Sí, que cambia la luz desde abajo hacia la... Es un poquito Daniel y el demonio, ¿no? Daniel and the Devil. Otra maravillosa película de William Dieterle. Sí, tiene ese punto. Bueno, es que ya estamos fuera de tiempo, así que Alberto, por favor, secuenciado escena. Vale, yo voy a quedar con las escenas de Beth Davis en general. O sea, el momento que va a ver a la Virgen eso es espectacular. Me parece precioso, es un poco exagerado y tal, pero tiene una belleza única. Y luego, cuando le cuenta lo de la paloma, o sea, paloma blanca, la canción. Que eso, precisamente, es lo que he investigado de... A ver si está bien documentado y creo que no está bien documentado. Al final, él no pidió escuchar a la paloma blanca, Maximiliano. O sea, creo que eso lo ha inventado, pero dramáticamente funciona estupendamente. Que la pida. Claro, pidió un reloj, un medallón en el que aparecía la efigie de su esposa. Ah, sí. Como licencia dramática funciona. Claro, pero como licencia dramática es... Pero luego resulta que esa canción es súper famosa, la compuso en español y se ha traducido a mogollón de idiomas. Esa buena que hemos hecho los españoles. Sí, sí, la compuso en español, no en México, en español. Hay un millón de versiones. Y ese momento que le explica la letra es precioso. A mí me encanta también. Sí, sí. En el balcón, lo que le explica. Porque es la primera vez que ellos escuchan música en ese país que era hostil. Y es de los pocos momentos relajados de la película realmente. Sí, donde no hay hostilidad, claro. Es un poco... Es lo que más me gusta. David. Pues yo iba a comentar lo del pasillo, que es verdad que es una película un poquito, desde mi punto de vista, encorsetada. Y de repente me gusta cuando la película se suelta. Y ese es el momento que de repente dices, ostras, que más me interesan. Y luego me gusta un poco, la película tiene muchas referencias literarias y pictóricas. Demasiadas, tal vez, desde mi punto de vista. Creo que los diálogos son demasiado literarios. Y también las composiciones de Diterle son como muy geométricas. Todo está muy colocadito y muy bien. Eso me gusta, ¿no? Me gusta, por ejemplo, hay un detalle que pasa muy rápido. Es en esta cadena de fusilamientos que hay. Lo único que sucede por la noche, que está calcado del cuadro de Goya. Sí, es que son... Sí, sí, sí. Ese momento de repente es como, ostras. De la pintura negra de Goya. Sí. Hay algunas escenas... Esas escenas que juegan un poco con el expresionismo. Sí. A mí me gustaría que la película tirase más por ese camino. Que es cuando la película es un poquito más libre y... Y más Diterle, ¿no? Sí, exactamente. Ese punto mágico que siempre inculcaba Diterle a sus películas, que yo veo en casi todas, siempre le aporta una magia especial. Diterle. Sí. A mí esas son las partes de la película que más me interesan. Y lo que me da pena es que en la película no aproveche más esos momentos. Bueno, yo tengo muchos momentos también favoritos en esta película, pero dos, por señalar, dos cuyos protagonistas son Maximiliano y Juárez. Juárez, la fuerza del actor, ¿no? De Paul Muni en la escena en la que él viene andando hacia los soldados cuando va a por el vicepresidente. Esa es una escena, pues, de una fuerza y de un dramatismo impresionante. Y que realmente viene dada por el actor, la fuerza que imprime al personaje en esa escena concreta. Porque, bueno, supongo que eso ocurrió de una u otra forma, pero nosotros lo estamos viendo ahí recreado por Diterle y todo el equipo que han hecho esto. Y, joder, esos planos es la magia del actor. Ahí es donde ves un gran actor representando un personaje. Aunque, bueno, Alberto, aunque diga que ha estado impertérrito nuestro amigo Paul Muni, pues yo creo que ahí está dando una fuerza que los propios soldados se rinden a la autoridad de este hombre, ¿no? Y creo que eso está muy bien construido por parte del director y por parte del actor. Y otro gran momento que a mí me gusta mucho es cuando se descubre el idealismo de Maximiliano en esa reunión que tiene con los ministros. ¡Qué poesico! Cuando le entregan la cartera, lo que pasa es que a mí me sorprende él, que está en esos entornos de poder, que de repente se sorprenda porque le pasen ese decreto donde van a expropiar todas las tierras. Y entonces él, con gran sorpresa, dice, no, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces se encuentra que está rodeado de cuervos en ese momento. Y ahí es donde empieza un poco la escalada, pues eso, a donde acaba, ¿no? El buitres, ¿no? Como hay un símbolo de la película. De hecho, claro, lo ve. Hay muchos buitres en este país, ¿no? Efectivamente, el buitres es como un símbolo. Es el presagio de ella, que ella hace a su marido. Y ella le está apoyando en todo momento, porque ella es tan idealista. Aquí se defienden mucho a los buitres, son los que limpian tal. Y dice, hombre, justo lo está diciendo, como que son todos unos buitres. Claro. En ese palacio, en ese... Ese simbolismo. Está clarísimo. Y es como un augurio. Son los que limpian las calles de ella, te está diciendo... De la carroña. Y acabarán con vosotros también, claro. Son los que fusilan, ¿no? Sí. Ese simbólicamente, sí. Ah, no, terrible. Entonces, pues esos dos contrapuntos, ¿no? De ambos personajes. Y ambos idealistas. La pena es... Bueno, ya por señalar, pues la unión de los dos, aunque sea a través de la muerte de Maximiliano. Creo que se respetan ambos. Sí, por eso le pide perdón. Pero pienso que, bueno, le podría haber pedido perdón insultándole y mandándole al país del que nunca debió salir, ¿no? Pero bueno, esto es así. La historia ya está hecha. Las últimas palabras, salvo, es verdad, que lo de la canción de la paloma, las últimas palabras que aparecen en la película de Maximiliano, todo eso está documentado y es real. Se fue así. Pero que pagó a los soldados para que le dispararan al corazón. Pues sí, dijo que por favor que cogeran, que eligieran los soldados más duchos para que dispararan al corazón. Y no obstante, cuando Maximiliano cae, no le habían disparado bien y sus primas palabras fueron hombre, hombre. Y ya se acercó y le... ¿Dijo hombre, hombre? Sí, hombre, hombre. Una buena estera de humor. Humor negro, pero bueno. Hombre, hombre, dijo. En toda su dignidad de ángeles purgo. Lo dijo en castellano, hombre, hombre. Yo lo he leído en castellano, no sé si lo dijo en alemán o... En castellano. No sé, ya. Ay, hombre, hombre. Su última palabra en un idioma ajeno ahí. No. Aufwiedense. Y le tuvieron al nombre que... Dejadme decir algo. Corroños. Como dato curioso, pidió que no le dispararan por favor en la cara. Ah. La cara no, que... No, de hecho lo embalsamaron y luego está enterrado en Viena. Le volvieron su cuerpo a Austria, pero todo esto que dice, espero que mi sangre sea la última que se derrama en este país. Y antes de que lo fusilaran, dijo, viva México. Todo lo que he hecho ha sido por la libertad y la justicia en este país. Cada uno lo vea desde un punto de vista, claro, distinto, es también muy interesante. Bueno, vamos a dejarlo ya, que lo nuestro es el cine. Claro que sí. Y el cine, cine es. El cine, cine es y con él nos quedamos siempre, cada semana volvemos, ya lo saben, al Callejón de las Maravillas hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!